cuenta porque estaba en otra y que hacía cosas pero no hasta después que veo las imágenes es este que me doy cuenta a ciencia cierta que lo que hizo lo de este lo del mismo y lo de yo que le puedo decir eso yo si le digo algo les saco lo que es nahuel eso es nahuel eso me extraña que todavía sigan asombrándose de las cosas que hacer cuando ya sabemos lo que puede llegar a ser y la verdad este no puedo decirle nada porque porque así es en esa es su esencia y así llegó hasta acá así es reconocido así es el gran arquero que es y eso no se le puede quitar a nadie es algo que parte del espectáculo no algunos le podrá gustar y a otros no y eso es muy respetable lo cierto es que es efectivo y es productivo porque hizo algo diferente que también desconcertó un poquito al rival entonces como te digo yo no lo veo mal es parte del espectáculo del fútbol es un espectáculo y creo que eso es 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 la parte de la picardía que poco a poco nos están sacando a todo no de tantas reglas de tantas este de tanto bar de tanta justicia y yo entiendo la justicia pero a veces la picardía y que la chispa la picardía bien entendida no en malintencionada siempre es bienvenida para mí no 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 no